En Salud, presentado por Center Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El verano es una época con temperatura muy alta en la región y con esta campaña, lanzada ayer con información en inglés y español, buscan educar sobre los peligros del calor. Sobre todo los ancianos, personas mayores, también las mujeres embarazadas durante ese periodo son muy sensibles a las altas temperaturas. Los niños pequeños igualmente porque se pueden deshidratar muy fácilmente y también las personas que padecen enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares. Recomiendan hacer ejercicio temprano en el día o tarde en la noche y por supuesto tomar mucha agua.